Esta mañana, Claudia Sheinbaum dio a conocer que Lázaro Cárdenas Batel será el jefe de la oficina de la presidencia. Hay otros cargos que siguen pendientes. Ya mencioné trabajo, turismo y cultura, pero también muy importantes, defensa y marina. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, se reunió con Claudia Sheinbaum y después de ello informó que va a haber candados para los perfiles a jueces como parte de la reforma judicial, o sea, filtros para que lleguen, sí, los mejores aspirantes. Y además también dijo que están dispuestos a escuchar a la ministra presidenta Norma Piña. ¿Morena va a renovar a su dirigencia nacional a finales de septiembre? Pues sí, porque además su dirigente, Mario Delgado, ya tiene otra chamba, ¿no? Va a ser secretario de Educación con Claudia Sheinbaum. ¿Quién va a dirigir a Morena? Bueno, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo que a ella le interesa, que tiene la intención de presidir a su partido. Claudia Sheinbaum dijo que ella no se va a meter en el proceso y de hecho va a pedir licencia para separarse del partido, que es muy importante, o sea, no es una declaración menor, porque el que ella desde ya esté diciendo, a ver, yo no me voy a meter en los asuntos partidistas, pues marca una diferencia, ¿no? Lo que ha ocurrido con esta administración, el presidente López Obrador, que, bueno, pues sí, tiene ahí a Mario Delgado, pero participa, digamos, de manera cercana en buena parte de las decisiones de Morena, el partido que él creó, que él fundó, y que él rige de una y muchas maneras. Claudia Sheinbaum dice, no, yo voy a pedir licencia del partido, me voy a separar para justamente, dice mucho, pues, ¿no? Que marque esta distancia en cuanto a su independencia política. Y es lo que esperaríamos, ¿no? Que no hubiera injerencia por parte del partido en el Ejecutivo, lo cual fluiría mejor la parte de la gobernanza. Claro, y del Ejecutivo al partido. Como, digamos, teníamos entendido que debía ocurrir, lo que pasa es que pronto se movieron un poquito las, pues si no las reglas, al menos sí las formas. En fin, que en el PRI, hay el PRI. Bueno, pues el Consejo Político aprobó iniciar el proceso interno para renovar a la dirigencia nacional, y se acordó que sean los propios consejeros los que elijan a su líder nacional para el periodo 2024-2028, y hay un gran suspenso por saber quién será. ¿Por qué te ríes, Anuari, a ver? Híjole, Pau, por qué. Bueno, va a ser Alejandro Moreno. O sea, este, y el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, dijo que habrá piso parejo para quienes quieran contender. Alejandro Moreno, por su parte, dijo que en el nuevo PRI no hay intocables, no hay acuerdos populares, no hay presiones, amenazas, corrientes, facciones, que se están pidiendo, que están llegando tiempos de cambios cruciales y profundos. Ayer el presidente López Obrador reconoció que el Insabi no funcionó. Bueno, pues tan no funcionó que lo tuvieron que suplir por el IMSS-Bienestar. Tampoco es novedad, ¿no? Bueno, pero... Es importante que lo reconozca, ¿no? Exacto, es importante que lo reconozca, porque normalmente no teníamos ni siquiera en el diagnóstico, pues, digamos, claridad, honestidad, ¿no? Como partes de un mal diagnóstico. Bueno, aquí ya se reconoce que el Insabi, pues no, no funcionó, fue un tropiezo administrativo. Al respecto al Movimiento Nacional por la Salud, pero también papás de niños con cáncer, expresaron su enojo a esto, lo dicho por el presidente, porque el fracaso que ahora ya reconoce ha costado la vida de más de 4.000 niños de adultos con cáncer que no recibieron tratamiento o medicinas a tiempo. Esta mañana, también el presidente reiteró la necesidad de desaparecer los organismos autónomos, dijo que se ahorrarían 100.000 millones de pesos y no pasaría nada porque no se despide a los trabajadores, agregó que no sería una buena reforma administrativa. Anoche salió de la prisión del Campo Militar 1A, el exmilitar Ezequiel Carrera, luego de que una juez le dictara auto de libertad con reservas de ley por falta de elementos para procesarlo por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Y en Celaya fueron asesinados tres agentes de tránsito en un filtro de vigilancia. Ahí en la salida a Salvatierra, iban dos tipos en una moto y les dispararon. Así nada más. Por lo menos 36 policías han sido asesinados en Guanajuato en lo que va de este año. Y a nivel nacional, 157 policías. El presidente dijo que la muerte de estos agentes podría estar relacionada con la liberación de Luis Antonio Yepes, el hijo de José Antonio Yepes el Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima. Y sobre el ataque a un casino en San Andrés, Cholula, Puebla, que dejó a dos personas muertas y tres heridas, la Fiscalía Estatal dijo que se trató de un posible ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al narco menudeo. En Nesa, Estado de México, vecinos exigen que se aclare y solucione el problema de la aparición de combustible en la calle. Ayer fue personal de Pemex, Protección Civil, fueron también bomberos. Y, bueno, pues, justamente están tratando de atender todas estas quejas, ¿no?, para descartar riesgos, limpiar la zona. Dijeron que no fue una fuga por una toma clandestina. ¿Viste las imágenes, Pau? O sea, claramente se ve el combustible regado sobre el pavimento y la gente viviendo unos metros. O sea, es increíble que hasta el momento no sepan de dónde proviene y cómo van a hacer para solucionar ese problema. Obvio, la caja de los vecinos, por eso los bloqueos. Pues sí, porque ¿tú podrías dormir? No, no, claro que no. La zozobra de saber que hay combustible derramado y que hasta ahorita lo único que ha podido determinar la autoridad es que no fue una fuga por una toma clandestina. Entonces, ¿qué fue? Ah, quién sabe. Porque también se llegó a decir que eran fugas por parte del aeropuerto de Turbocina o achicoleo de Turbocina, ¿no? Y el aeropuerto dijo que no, que tampoco, porque no tiene tanques ni fosos de combustible cercanas a esa zona. Bueno, pues están aún revisando. Y un niñito de tres años fue robado junto con el coche de sus papás en la colonia Buenos Aires, aquí en la Ciudad de México. O sea, los papás se bajaron a comprar algo en una tienda, dejaron al niño en el coche. Un tipo se subió, arrancó y huyó. Y bueno, aunque avisaron a la policía... Pero aquí lo increíble es que bajes del coche, los dos, y dejen al niño en el coche. Sí, no es Copenhague, es la colonia Buenos Aires. O sea, además es una colonia, no, tal cual. No, de alto riesgo. Sí, 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 sí. Fue con ayuda del C5 que pudieron ubicar el coche, no muy lejos, en la colonia Niños Héroes, y ahí estaba el niño en su silla de seguridad. Yo creo que él... No, muchas veces además se llevan el coche un ratito, le quitan lo utilizable, las piezas que pueden, las refacciones que pueden revenderse, o, imagínate, cuando dijo, ay, válgame, traía un chamaco. Vuelto el ladrón y dio cuenta, dijo, mejor me salgo. Es un delito de otro nivel, y dijo, no, a ver, yo no voy a secuestrar a un bebé, dejó el coche por ahí con todo el niño, pero efectivamente no te bajas a comprar algo y dejas al niñito. Insisto, o sea, no es Estocolmo, es la colonia Buenos Aires. Creo que a todos nos han robado. A ver, hagamos un pequeño sondeo. ¿A quién de aquí le han robado alguna parte de su auto, alguna refacción, en la colonia Buenos Aires? Ah, ¿en la colonia Buenos Aires? Sí, o por ahí, pues la doctora. A mí es San Pedro de los Pinos, el coche completo. Ah, completo, ah, bueno. Tú no te andas con medias pintas. Por allá, alguien que levante su mano. Y eso, trabajamos en la colonia de autores muchos años. De hecho, Anuert todavía sigue trabajando ahí, pobre. No, perdón. No, no, no. O sea, con un horario muy completado. Por eso lo de por. Este, sí, es un muy trabajador, señor. Pues, ¿cómo no? Si le roban el coche, tiene que reponerlo. Tengo que sacar. Hay que trabajar mucho. Bueno, pero no había, este, en fin. Vamos a lo que sigue. Por favor, las lluvias, las lluvias, las lluvias. Paola, enfócate, porque son muchas las afectaciones por las lluvias en Veracruz. Ay, un sacerdote cayó con su coche a un canal de Aguas Negras y falleció. Están vigilando el aumento del nivel en varios ríos. En Guadalajara, tres heridos porque se cayó el techo de una casa. En Morelos, desalojos importantes también por las lluvias y el aumento del caudal de varios ríos. Así que para hoy, atención, la onda tropical número ocho va a provocar lluvias en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, también Coahuila, Guerrero y Valle de México. La onda tropical número nueve que va a recorrer la península de Yucatán. Lluvias para Veracruz, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Oaxaca.